Debo estar despierto Sentir que puedo ver nacer la mañana En vez de enloquecer así Y dejarme arrastrar por otros pensamientos Ya no más Ya no más Puedo ver los reflejos De aquello que no fui Quisiera desandar todos los trajes hacia ti Los muros me dicen que tengo que partir Aunque se estiren los pasos no voy a desistir Todo se va cayendo No queda mucho más Nada tendrá sentido Si no es para liberar Debo estar despierto Sentir que puedo ver nacer la mañana En vez de enloquecer así Y dejarme arrastrar por otros pensamientos Ya no más Ya no más No queda mucho más Y dejarme arrastrar por otros pensamientos No queda mucho más No queda mucho más